¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acabamos el tridúo de preparación para la celebración de la fiesta del Padre Claret. En este encuentro queremos recordar una vez más y agradecer el don que Dios nos ha hecho con su vida y misión. Él ha sido y continúa siendo el transmisor de la Palabra que nos invita a ser apóstoles para así convertirnos en continuadores, en voceros de la Palabra en nuestro tiempo. Nos sentimos enviados a ser el grito del apóstol. Estamos en camino sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera, con las puertas abiertas. La perspectiva del caminar juntos, además, es todavía más amplia. Sobrepasa los límites eclesiales para abrazar a toda la humanidad, con la que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. De pie recibamos a quien preside entonando el canto de entrada. Misionero y legal, caer en mi muerto, Señor, por el mundo voy contigo, al encuentro del Señor. Misionero y legal, caer en mi muerto, Señor, por el mundo voy contigo, al encuentro del Señor. Misionero y legal, caer en mi muerto, por el mundo voy contigo, al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Las intenciones de esta Eucaristía son las siguientes. Gracias por la salud de Jimena Díaz, a San Antonio María Claret, por el buen alumbramiento de una bebé, por la salud de Teresita de Jesús González, por la salud de Jorge Alexis Andrade Solórzano. Pedimos por el eterno descanso de Blanca Adriana Amores González, en su noveno día, Edgar Paredes Grandes, Gracie Matthew, Huberto Vito John, Jacobo Domínguez, Jorge Tito Ida y Pablo Abad, José Orlando Bayona García, Juan Planels Fernández, Margelia Pustavino Cordón, en memoria, Maritza Carlota Lú, Mauricio Montenegro Yao, Omar Borrás Branda, Ricardo Rocker y Surieta, Rosa Beatriz Muñoz y Rodolfo Galdámez. A ellos y a ellas los encomendamos a la misericordia de Dios para que les esté concediendo el descanso eterno. Como ya se nos ha ido diciendo, en la novena, previa a la Eucaristía, en la munición, mañana lunes, los misioneros claretianos celebramos la fiesta de nuestro santo fundador, San Antonio María Claret. Así que estos tres días, viernes, sábado y hoy domingo, en esta Eucaristía estamos con el trigo de preparación. Hoy en concreto vamos a hacer alusión a la misión, en el contexto del Domingo Mundial de las Misiones que como Iglesia Universal estamos celebrando. Para vivir mejor nuestra celebración eucarística, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Hoy la palabra de Dios también nos insiste en la importancia de la humildad, justamente para decirle al Señor, 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 soy pecador, necesito de tu bondad y de tu misericordia. Y esto lo ejercemos cuando vamos al sacramento de la reconciliación, pero también lo ejercemos en este momento penitencial de la Eucaristía. Que el Señor nos conceda esa auténtica humildad en este momento. Por eso le decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios misericordioso, tú fuiste para San Antonio María Claret, su Fiescientísimo, el tesoro que llenó su vida de amor y alegría. Pues está en ti su confianza pudo vivir una vida pobre, imitando a tu Hijo Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. ayúdanos a vivir como Él para que nuestro anuncio del Evangelio sea creíble y llegue a los más pobres a quienes tú has elegido como los preferidos del reino por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Siracide Eclesiástico El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencia no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido no desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo la oración del humilde atraviesa las nubes y mientras Él no obtiene lo que pide permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia Palabra de Dios Señor, estamos vivos bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del Señor me alegraré que se alegre su pueblo al escucharlo El Señor no está lejos de sus fieles En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas Salva el Señor la vida de sus siervos No morirán quienes en él esperan El Señor no está lejos de sus fieles Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez me premiará en aquel día y no solamente a mí sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento La primera vez que me defendí ante el tribunal nadie me ayudó todos me abandonaron que no se les tome en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos y fui librado de las fauces del león el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial a él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Aleluya, Señor, Aleluya, 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 Señor, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. En este tercer día de la novena, vamos a presentar otro signo. El tema de hoy es Crecer en Misión. Y sabemos bien que estamos en este jubileo por los cien años de presencia claretiana en Panamá. Entonces presentamos una batea propia de la cultura panameña, un par de cutarras y la bandera de nuestra patria, como signo de cómo los claretianos han querido recorrer estas tierras para evangelizarla. También hay un sombrero volteado, un sombrero propio aquí de la cultura panameña. El tema del primer día del triduo fue el de Crecer en Comunión. El tema del segundo día, Crecer en Participación. Y el tema de hoy, como ya lo insinuaba el Padre Freddy, Crecer en Misión. Este es como el trasfondo de esta Eucaristía Dominical. Caer en la cuenta también de que, así como el mes de septiembre, la Iglesia lo dedica como a la reflexión sobre la palabra, septiembre, mes de la palabra, octubre, que es el mes presente, la Iglesia lo pone en relación a la misión. Octubre, mes misionero. Por supuesto que no es que solo este mes tengamos, debamos tener conciencia de ser misioneros. Esto es algo de todos los meses, de todas las semanas, de todos los días. Hoy, por lo mismo, a nivel de Iglesia Universal, estamos celebrando el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Y ojalá que en todos, juntando todos estos ingredientes, el mes de las misiones, el domingo de las misiones, el triduo de preparación a la fiesta de un santo misionero, que todos recordemos, que todos tomemos una renovada conciencia de pertenecer a una Iglesia, que entre otras cosas importantes, es una Iglesia misionera, una Iglesia en misión. Y cuando decimos Iglesia, estamos diciendo, cada uno de los que formamos parte de ella. De tal manera que todos nosotros, todos los creyentes, todos los que participamos de esta Eucaristía, tomemos conciencia de que estamos invitados a crecer en misión. Y qué mejor que ver la referencia, obviamente, del gran misionero por excelencia, que es Jesucristo, el enviado del Padre, ver la referencia del santo fundador de la congregación, que lleva 100 años evangelizando en Panamá, que lleva poco más de 70 años en este santuario, también transmitiendo el Evangelio. Y cada uno de nosotros, podamos ver en San Antonio María Claret, una fuente de inspiración para ser también misioneros y misioneras. Cada uno de ustedes puede serlo, debe serlo, ser misionero en su casa, ser misioneros en su trabajo, ser misioneros en todos los ámbitos donde nos hacemos presentes. Antes de continuar con esa referencia más específica a la misión, no quisiera dejar de aludir al Evangelio de hoy, que de algún modo tiene también una cierta connotación misionera, aunque aparentemente vaya por otro rumbo. Hemos escuchado esa hermosa parábola de Jesús acerca de dos hombres que van al templo, van al templo a orar. Uno es un fariseo, un hombre piadoso, un hombre cumplidor de la ley, un hombre que contribuía al sostenimiento del templo, y por otro lado, otro hombre llamado Publicano. Así llamaban a los cobradores de impuestos, que le cobraban impuestos al pueblo judío para dárselo a los romanos y por lo mismo eran personas muy mal vistas, vistas como traidoras a su pueblo, no sólo porque daban los impuestos a los romanos, sino porque también se embolsaban algún poquito en su propio bolsillo. Eran personas que vivían bien justamente por eso, pero que vivían muy solas, porque nadie quería relacionarse con ellos. Digamos que en versión femenina, el prototipo de mujer pecadora era la prostituta, y en versión masculina, el prototipo de pecador era el publicano. El primer detalle es ver que suben al templo. Como quiera que sea su manera de orar, hay que rescatar eso, el ir al templo. Ciertamente es distinta la connotación de templo para un judío que la connotación de templo para nosotros. Pero el primer elemento a rescatar es ese. Cada uno de nosotros puede orar mientras va a caminar o a correr, puede ir rezando el rosario mientras va de camino al trabajo. Podemos hacer muchas maneras de oración aprovechando otras coyunturas, pero nada de eso nos exime de un momento puntual, específico de encuentro con Dios, donde podamos estar libres de toda otra distracción, de cualquier otra tarea para centrarnos efectivamente en el Señor. Ir al templo equivaldría a eso, a un espacio de tiempo que puede ser en la misma casa, o puede ser en un parque si lo tienes cerca, o si tienes un templo, ir también a él. Simplemente dedicarle un tiempo específico a Dios, no porque él lo necesite. Los que lo necesitamos somos nosotros. Segundo aspecto de esta parábola de Jesús. Jesús da la perspectiva de por qué da aquella parábola. Cuando dice que da la parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ya lo decía antes, el fariseo era un fiel cumplidor de la palabra de Dios. Jesús era alguien que cumplía con sus diezmos, contribuía al sostenimiento del templo, es descrito, o él mismo se describe a sí mismo como alguien que no es ladrón, que no es injusto, que no es adúltero. Digamos que una persona intachable. Sin embargo, no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque no reconoce a Dios como el dador de todos los dones, en vez de ir con humildad a pedir la gracia de Dios, a pedir perdón, va más bien con un listado de méritos que lo que hacen de él es una persona prepotente, orgullosa, jactanciosa, que quiere que Dios le dé premios. Y muchas veces nosotros vamos así ante Dios. Nos cuesta reconocer que somos pecadores. En contrapartida aparece el publicano como símbolo de la humildad. Aquel que como no tenía cómo ocultar su condición, su realidad de pecado, no le queda más que ir con la cabeza agacha ante el Señor y decirle, Señor, soy un pecador. Necesito de ti, necesito de tu misericordia. Y este es el que quedó justificado. Este fue el que agradó a Dios. Que nos quede bien claro entonces cuál es la actitud mejor de cara a Dios. Acercarnos a Él con humildad, acercarnos a Él con sencillez de corazón, sin ninguna pretensión, sin ser jactanciosos, sin juzgar ni criticar a los demás, sin verlos por encima del hombro. Actitud que tendemos a tener, no sólo en el ámbito espiritual o religioso. Muchas veces nos creemos el mejor de los trabajadores, o nos creemos el más guapo, o nos creemos el más fuerte, o nos creemos el más... Mientras te creas el más, estás viendo a los otros como de menos. Y esto no agrada a Dios. No tiene que ver con la humildad. Una virtud que, dicho sea de paso, era considerada por San Antonio María Claret como la primera de las virtudes que necesita un misionero, y por ende que necesita un cristiano, porque la humildad es la virtud que nos abre a Dios, es la que nos abre el corazón ante Él, porque le allanamos el camino. Cuando Dios encuentra un corazón humilde, se vuelca en generosidad. Por algo decía la primera lectura, que la oración del humilde traspasa las nubes, atraviesa las nubes, es decir, la oración del humilde llega más fácilmente a Dios. La del soberbio, las nubes no la dejan pasar, ahí se queda, y no es escuchado. Aparte de decirnos San Antonio María Claret que la humildad era la primera de las virtudes, él, por supuesto, intentó practicarla. Y les comparto una anécdota que él mismo dice, o que él mismo vivía en relación a la humildad. Especialmente en su primera etapa de predicador por todos los pueblos de Cataluña, la región como noreste de España, Barcelona, la ciudad principal. Cuando iba de pueblo en pueblo predicando misiones que duraban entre nueve o quince días, cuenta San Antonio María Claret que en la primera parte de la misión, mientras llegaba y comenzaba, levantaban muchas calumnias en contra de él. Con tal de decirle a la gente, no vayan, no vayan a la misión, no vayan a escuchar a ese predicador. Decían que se había robado un burro, decían que era un comelón, decían muchas cosas, y él se enteraba, pero era allí donde entraba en humildad, y no reclamaba, no peleaba, simplemente decía, sí, yo no soy nadie. pero luego, de media misión en adelante, la cosa cambiaba, porque la gente empezaba a notar que en realidad no era nada de lo que decían de él, que por el contrario, era un hombre que predicaba con ardor, un hombre que predicaba con caridad, un hombre que predicaba el Evangelio, y todos empezaban con lo contrario. si antes hablaban mal de él y ponían a prueba su humildad, ahora la ponían a prueba de un modo contrario, todos empezaban a echarle incienso y a decir, qué gran misionero, qué gran santo, y él tampoco se lo terminaba de creer. La misma humildad le hacía creer que así como no debía abatirse cuando hablaban mal de él, tampoco se le debían subir los aires cuando hablaban bien de él. La humildad se pone a prueba de esa manera, cuando oímos que hablan mal de nosotros o cuando oímos que hablan bien de nosotros, ni una cosa ni la otra, cuando somos humildes ni nos abatimos porque hablan mal de nosotros, ni nos engreímos o nos enorgullecemos cuando sabemos que están hablando bien de nosotros, simplemente atribuimos todo a Dios. Así que la invitación de la parábola, la invitación de San Antonio María Claret a vivir la humildad, ese es el mensaje central de la palabra de Dios de hoy. Y para terminar esta reflexión, volver a lo de el mes misionero, octubre, a lo del Domingo Mundial de las Misiones y a San Antonio María Claret como misionero que celebramos mañana. solo recordar algunas frases que el mismo Papa Francisco nos ha dicho desde que inició su pontificado. Si algo ha querido el Papa Francisco es que la iglesia sea una iglesia misionera, que sea una iglesia como dice él, en salida, es decir, que esté en movimiento, que vaya a donde está la gente necesitada, que vaya a donde están los abandonados, los descartados, que esa iglesia sea una luz en la oscuridad, en las tinieblas del mundo en el que estamos. No olviden lo que decía antes, cuando se dice iglesia, no pensemos en una institución, no pensemos en una jerarquía, pensemos en cada uno de nosotros que somos iglesia. Nosotros debemos vivir nuestro cristianismo en salida, ir a buscar a los necesitados, ir a las oscuridades de este mundo y nosotros iluminar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra. El Papa también ha dicho que no quiere una iglesia que sea autorreferencial. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se entiende? Muy sencillo. No quiere una iglesia que se esté viendo el ombligo. Autorreferencial es la institución o la persona que siempre se está poniendo como referencia, que siempre se está viendo a sí misma. Y esto es lo que no quiere el Papa, una iglesia preocupada sólo de sí misma, una iglesia preocupada de su bienestar o de su comodidad, sino al contrario, una iglesia que tenga por referencia a los demás, que tenga por referencia a los necesitados, a los pobres. Entender también así nosotros nuestro propio cristianismo, vivir un cristianismo que no sea autorreferencial, vivir una fe donde no estemos constantemente viéndonos sólo a nosotros mismos, preocupados sólo de nuestros propios problemas, que tenemos derecho a tenerlos y tenemos que encontrarle soluciones. Pero también caer en la cuenta que como cristianos debemos ver nuestro alrededor, nuestro ambiente, nuestro país, nuestro mundo y darnos cuenta que más que estar pensando en nosotros, podemos pensar en tanta gente necesitada. a veces cuando vemos los problemas de los demás hasta podemos olvidarnos de nuestros propios problemas, que alguna vez son problemas serios, pero otras veces son meras tonterías, que nos hacen siempre estar dando allí vuelta y vuelta a nosotros mismos. El Señor quiere que miremos alrededor, el Señor quiere que seamos misioneros, el Señor quiere que seamos portadores de su palabra, que el ejemplo de San Antonio María Claret nos mueva entonces a crecer en misión, cada uno de nosotros vivir un cristianismo auténticamente misionero, que el Señor nos lo conceda. Les invito a ponerse de pie para hacer nuestra profesión de fe. A las preguntas que les haga responden con un sí creo. ¿Creen en Dios Padre bondadoso, que es el creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que vivió entre nosotros como misionero, anunciando la buena nueva del reino? Sí, ¿Creen que Jesús murió en la cruz por amor a toda la humanidad y resucitó para regalarnos una vida nueva? Sí, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica y misionera, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creen. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos a Dios nuestro Señor y Padre de Jesucristo nuestra oración, pidiendo con fe y con esperanza lo que el pueblo de Dios necesita para ser luz del mundo y sal de la tierra. A cada plegaria responderemos, haznos fieles servidores de tu reino. Amén. Amén. Por la Santa Iglesia, para que en el anuncio del reino de Dios en el mundo sea signo de unidad y fraternidad en todos los pueblos, razas, culturas y lenguas. Roguemos al Señor, haznos fieles servidores de tu reino. Por todos los evangelizadores, para que con alegría y esperanza lleven la buena nueva de la salvación a todos los confines de la tierra, roguemos al Señor. Haznos fieles servidores de tu reino. Por los seglares comprometidos con el evangelio, para que lo encarnen en sus vidas e irradien a su alrededor el sublime conocimiento de Cristo y de su obra salvadora, roguemos al Señor. Haznos fieles servidores de tu reino. Por las intenciones de esta Eucaristía, la acción de gracias por la salud de Jimena Díaz, la petición a San Antonio María Claret por el buen alumbramiento de una bebé, por la salud de Teresita de Jesús González, por la salud de Jorge Alexis Andrade Solórzano, por todos ellos y ellas, oremos al Señor. Haznos fieles servidores de tu reino. Señor, que los que caminamos juntos en la misión evangelizadora, para que impulsados por el soplo del Espíritu sepamos vivir en la unidad y en la fraternidad, colaborando todos con ilusión y entrega en la difusión del Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y mi corazón y alma, y mi cuerpo y mi corazón, y mi corazón, y mi caridad. Tu magnitud, con el corazón, y alma, y mi corazón, 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 En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad, ya que su aporte estará destinado a la gran ofrenda solidaria del Domingo Mundial de las Misiones. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. A los hermanos que tengan sobres del calendario parroquial, les recordamos que ya pueden hacer su donación colocando el sobre con su ofrenda en la bolsa de la colecta. También se les informa que ya se puede hacer entrega de los sobres con la donación para la campaña de promoción arquidiocesana. ¡Seamos generosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre y la mujer creados a tu imagen. Tú los llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y les das tu Espíritu Santo para que sean misioneros, para que sean artífices de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te damos gracias porque nos invitas a formar parte de una iglesia en salida, una iglesia misionera. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo, que nos impulse a ser anunciadores de tu palabra y a vivir en la unidad y en la armonía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Blanca, Edgar, Gracie, Humberto Vito, Jacobo, Jorge, Tito, Ida, Pablo, José Orlando, Juan, Margelia, Maritza, Mauricio, Omar, Ricardo, Rosa, Beatriz, Rodolfo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Dios, nuestro Padre bueno, diciéndole, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz Amén. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordarles que la comunión se sigue dando solo en las manos y para hacerlo ordenadamente, las dos filas del centro se vienen por el pasillo central haciendo dos filas, aquí estaremos dos dando la comunión y regresan por el pasillo intermedio. Los pasillos laterales se vienen por el lateral pegados a la pared y allí habrá otros ministros dando comunión y también regresan por estos pasillos secundarios. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos, Señor alimentados con tus sacramentos, te rogamos que, sostenidos por tu gracia, a imitación de nuestro Padre San Antonio María Claret, seamos testigos de tu palabra salvadora en todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse. Avisos parroquiales. Estimados hermanos, están disponibles en la oficina parroquial los diarios bíblicos 2023, Biblias y libros de espiritualidad claretiana a módicos precios. El sábado 29 de octubre, a las 10.30 am, tendremos una reunión informativa para iniciar una nueva comunidad juvenil, edades entre 15 y 21 años. Más información en la oficina parroquial. El mismo sábado 29 de octubre, a las 2.30 pm, de 2.30 pm a 5.30 pm, tendremos una tarde de reflexión vocacional para jóvenes entre 15 y 30 años. Un espacio para la oración y el discernimiento del sentido de la vida. Les animamos a colaborar con la campaña de recolección de alimentos secos y artículos de higiene personal para personas mayores. Puede entregarlos en el templo o en la oficina parroquial. En la oficina parroquial están disponibles los kits de la cena de pan y vino, que se realizará de forma virtual el 26 de octubre, a beneficio del Seminario Mayor San José. Donación 10 Balboas. Quiero agradecer al Padre Rodolfo, que nos ha animado hoy con la celebración de la Eucaristía, compartiendo ese tema de Crecer en Misión. También al Coro Alfa y Omega, que nos ha animado con los cantos. Y también los grupos que han estado en la organización de la Eucaristía. Les invito a que se pongan de pie los que voy llamando Pastoral de la Soledad. Escuela San Miguel, Comunidad Neocatecumenal, Animación Bíblica de la Pastoral, Comunidad Coreana, Pastoral de la Familia y la Legión de María. Para ustedes todos, un aplauso, que Dios les bendiga. Solo recordarles que mañana tendremos la Eucaristía solemne en honor de San Antonio María Claret, a las 5 y 30 de la tarde. Les esperamos para celebrar a nuestro Padre Fundador. Vamos en este momento a cantar el himno a Claret. Les invito a ponerse de pie. Al final recibimos la bendición. El Señor, tu santo, tu camino, y al verte por tu nombre te llamó, para hacerte testigo de su reino. Claret. Como en mi el mensajero de su voz. Y tú cruzabas mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón. Claret. Clare, vos peregrina que va sembrando, la gran noticia la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. La haré, desde tu vida Dios nos señala, nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo Dios es amor La luz del Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo mismo la llenó Y la hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se nos dio Nosotros seguiremos tus caminos, como nueva familia del Señor Queremos ser también la luz del mundo, levadura de vida y salvación La haré, vos peregrina que vas sembrando, la gran noticia, la salvación No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor La haré, desde tu vida Dios nos señala, nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo Dios es amor Gritando al mundo Dios es amor Gritando al mundo Dios es amor Viva el corazón de María Viva la comunidad de los claretianos Viva nuestra parroquia El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Que lleguen bien hasta sus casas y que tengan una bendecida semana Pueden ir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!